En cualquier caso, el caso que tenemos en estos momentos en el hospital La Plana, que es una persona joven que viajó por ocio a la zona de Milán, es en el que en estos momentos además está bien, quiero decir, es una persona asintomática, está bien, está ingresado en el hospital, pero es la información que le remitiremos cada vez que convoquemos una rueda de prensa o que tengamos que darle puntualmente información. Sí, enseguida se ponen en marcha los protocolos cuando hay una persona que da positivo y esos protocolos lo que nos obligan es a entrar en contacto con todas aquellas personas en las que este paciente ha podido mantener una relación. Eso ya lo hemos hecho, nos hemos puesto en contacto con ellos telefónicamente y ya le hemos hecho las indicaciones para poder también investigar por si hubiera algún caso entre ellos. De momento, todavía no tenemos esa valoración o evaluación, pero decirles que sí, que automáticamente se activa el protocolo para que cualquier persona que hasta que no conoce la prueba ha podido estar en contacto con cualquier grupo, familia, amigos, etc., automáticamente se les llama y entramos en contacto con ellos.